Hola, somos parte del Centro de Estudiantes de Licenciatura en Química y este es nuestro video para la cuarta convocatoria de alumnos USB. Los laboratorios de química general atienden a estudiantes de ingeniería química, licenciatura en química, biología e ingeniería en materiales. Los laboratorios de química general atienden a una población de aproximadamente 160 estudiantes por trimestre, número que hace un año era el doble. Esto debido a la carencia de insumos de laboratorio, como material de vidrio, reactivos, propietas, papel de filtro y especialmente balanzas. Muchas prácticas han sido modificadas o eliminadas, los estudiantes en muchos casos ahora deben trabajar en parejas y se ha reducido la oferta de excepciones. A continuación le ofrecemos el testimonio de la doctora Mariano Boa, profesora de laboratorio de química general 1. Buenas tardes, me llamo Mariano Boa, soy profesora en el departamento de química y actualmente estoy visitando uno de los laboratorios de química general, en este caso el 1. Actualmente he percibido que hay una grandísima carencia no solamente de material de vidrio, de efectivos, sino también de equipo. Por ejemplo, aquí hay una sola balanza y hay secciones de 16 estudiantes que tienen que hacer una práctica en 3 horas, 3 horas y media, donde a veces tienen que empezar hasta 12 veces con una sola balanza a los 16 estudiantes. Esto ha generado una situación bastante complicada porque los estudiantes no llegan a alcanzar el tiempo para hacer todas las mediciones y eso afecta tanto la calidad de lo que están aprendiendo como los informes que luego se están entregando. Porque el estudiante que es más ágil y que lo hace todo más rápido, se realiza mejor, os entrega un informe con todas las mediciones y el estudiante que no está, digamos, a ni lo veloz o se las ingenia para empezar todo rápido, queda atrás en la cola y me entrega los informes incompletos y eso afecta. Entonces realmente las carencias que estamos teniendo a nivel de equipos, a nivel de reactivos, a nivel de material, están afectando también el rendimiento del estudiante. Y esto es sumamente grave porque el estudiante se está viendo, una vez más, perjudicado por todas las carencias que se puede estar en el que está teniendo la universidad. Habiéndoles respuesta a nuestra problemática, esperamos que puedan ayudarnos donando y compartiendo nuestro link para que así nuestros laboratorios de química general puedan mantenerse a nivel de la excelencia.